Yo quiero ser amor Yo quiero ser cariño, este sentimiento, el dulce tormento, de tus noches de luna plateada Yo quiero ser, lo más importante en tu vida Yo quiero ser, el amuleto que te cuida Aire, quiero ser tu aire Lluvia, la lluvia que te calme Yo que cobije tu cuerpo Alimentarte con mis besos Yo quiero ser tu todo, oh baby Yo quiero ser tu todo, oh darling Yo quiero ser tu todo, oh sugar Cause you mean everything to me Y esto es, me and my dad En once again, sentí, sentí, sentí De tierra caliente Yo quiero ser, tu conversación preferida Yo quiero ser, el gran amor de tu vida Aire, yo quiero ser tu aire Lluvia, la lluvia que te calme Lo que cobije tu cuerpo Alimentarte con mis besos Yo quiero ser tu todo, oh baby Yo quiero ser tu todo, oh darling Yo quiero ser tu todo, oh sugar Cause you mean everything to me Yo quiero ser tu tu nigga Yo quiero ser tulo, oh baby Yo quiero ser tu clase Yo quiero ser tu alma Gracias.